La vendedora de aguacates Un cuento original escrito y leído por Aurelie, o sea, yo. ¡Feliz cumpleaños, Abue! Las llamas de las setenta y dos velas se reflejaban en los ojos pardos de Remedios. Su sonrisa cavaba surcos en su piel morena, a ambos lados de sus labios secos, como lo había hecho ella en su tierra sembrando aguacates, durante su vida entera. Después de una inspiración profunda, abrió un poco más la boca, como si se preparara para sobrar las setentas y dos velitas bien puestas en el pastel de chocolate preparado por Alba durante la tarde. ¡Que no falte el chocolate! Alba conocía muy bien a su abuela, y desde su tierna infancia siempre había sido muy detallista y cariñosa con ella. Pero la boca de la anciana se cerró, de repente. Aunque las llamas seguían iluminando su cara, era una farsa, y ambas mujeres lo sabían. En el transcurso de un instante, la mirada de Remedios se apagó, como si sus iris se hubieran desteñido, como si de ese fuego íntimo que la animaba tan solo quedaran quemaduras y cenizas. ¡Abue! ¿Por qué no soplás las velitas? ¿Te sentís bien? Preguntó Alba. De forma mecánica, la joven empezó a contar todas las velas, otra vez. A lo mejor sobraba una. A la gente mayor no le gusta envejecer, entonces si hay una equivocación en el número de velas, puede transformarse en un asunto de estado. 69, 70, 71, 72. ¡Yos! No falta ni sobra ninguna vela. ¿Qué le pasa entonces? ¿Será que ya no le gusta el chocolate? Después de una vida entera ensalzándolo. Después de... Mi hijita, acércate. Terminó por articular Remedios. Alba se paralizó. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo fijado a la pared de la cocina que había pertenecido a su abuelo Alberto. Alba alzó los ojos hacia las manecillas del reloj. Alberto, cinco años ya. El tiempo vuela. —¿Seguís extrañándolo, abue? —se atrevió a preguntar la nieta después de un silencio breve. —Alba mía, tesoro mío, vos sabés cuánto amé a tu abuelo. ¿Qué me queda ahora? ¿Para qué seguir soplando una velita más cada año si es para sentarme a desayunar, almorzar y cenar alrededor de una mesa desierta? ¿Para qué seguir levantándome cada mañana antes de que el sol amanezca si es para acostarme por las noches grises en una cama fría y vacía? ¿Para qué seguir viviendo si lo único que me permite sostenerme es romperme la espalda cultivando y vendiendo aguacates? ¡Aguacate a mil! ¡Aguacate a mil, señores! ¡Vengan a probar los mejores aguacates de Antioquia! ¿Así de dura es la vida que me toca vivir? ¿Quién soy en este mundo? ¿Una vulgar vendedora de aguacates? ¿Qué me queda, Alba mía? Perdí a mi hija. Me dejó mi esposo. ¿Quién más queda a mi lado? ¿Para qué seguir soplando más velas, Alba? ¿Para qué? Ya me canso de soplar en esta tierra. Unas perlas límpidas escaparon de sus pupilas negras que miraban hacia el cielo como si estuvieran buscando algún milagro. Abue, mirame, estoy yo. ¿Sabes qué encontré el otro día en casa de mi abuela? Preguntó Alba, sonriente. ¿Aguacates? Se burló Diego. ¡Ja, ja, ja! Nunca cambiarás, amor. Bien sabes que almacenas sus aguacates en su tiendita. No, encontré cuadros. ¿Cuadros? Repitió su novio, desconcertado. ¡Sí, amor, te lo juro! No creía lo que veían mis ojos. Descubrí obras maestras. Y, ¿sabes qué? Los pintó ella. Llegó fruncio el ceño, dubitativo. Además, me preocupó mucho por ella, prosiguió Alba con una voz temblorosa. Cuando fui a verla para celebrar su cumpleaños, nada ocurrió como estaba previsto. Se negó a soplar las setenta y dos velitas que yo me había pasado toda la tarde arreglando y terminó llorando. Debe de estar cansada, amor. No tienes por qué preocuparte. Es que nunca la había visto así. Su vida ya no tiene rumbo. Ella está muy sola allá en Robledo. Soy lo único que le queda. Amor, creo que debería irme a vivir con ella. Creo que... Alba, la interrumpió Diego sin aliento. Ella me necesita, dijo con ojos llenos de emoción. No puedo dejarla hundirse en la muerte y quedarme de brazos cruzados. Es la única familia que me queda, Diego. No digas esto, susurró el joven, acariciándole el pelo de su amada. Primero, te equivocás. Formas parte de mi familia y podés contar con ella como si fuera tuya también. Mis papás te quieren como a sus propios hijos. Segundo, se me ocurrió una idea. Hablas de obras maestras, ¿cierto? Sí, de verdad me gustó lo que vi. Lienzos llenos de colores, casi como dibujitos infantiles. Bueno, verdad que al inicio su estilo me pareció extraño, y miraba las telas con cierta incertidumbre. Es que casi todas sus obras ni tienen perspectiva ni nada que ver con las formas de pintar académicas. Parece básico, ¿sabes? Pero luego de un instante, mientras mis ojos miraban fijamente un cuadro que representaba a un pueblito paisa, me acordé de una de mis clases de historia del arte, y entendí. Se trata de arte naif. Es una corriente de pintores del domingo, autodidactas, que pintan sin saber pintar. Y pues, la verdad, me encantó. ¿Quién hubiera adivinado que un auténtico museo se escondería en una casita de robledo? Y pensar que la gente solo tiene ojos para Botero, mientras nosotros tenemos tesoros guardados en nuestros barrios pobres. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Para cuándo la inauguración de la Sala Remedios Gutiérrez en el Museo de Antioquia? ¡O incluso más allá de nuestras fronteras! exclamó Diego. Alba no salió de su asombro. ¡Sos un genio! ¡Siempre ha soñado con irse de Colombia! Pero amor, ¿cómo lograríamos esto? ¿Y con qué dinero? A veces la vida da muchas vueltas. ¿Cómo decía mi abuelo? El que no corre, vuela. Ahora, nos toca hacer volar a tu abuela. ¿Hasta dónde irá? París, mi hijita. Siempre he soñado con irme a París. Declaró Remedios al mirar una postal de la capital francesa. ¡Muy buena elección! exclamó Alba. ¡Qué ciudad más chévere para exponer tus obras, abue! ¿Mis obras? ¿De qué estás hablando? Dijo la abuela, que se atorándose con un trago de la guapanela que estaba bebiendo. Abue, descubrí cuadros tuyos el otro día cuando vine a ayudarte a limpiar tu cuarto. No te lo dije en ese momento, pero me encantaron. Me maravillé al imaginar cada gesto que hiciste, pincel en mano, transformándote en otra persona, encarnando tu misión verdadera, por fin despertando al artista que desde hace una vida entera reposa en vos, que llevas dentro. La anciana no podía hacer nada sino agitar el aguapanela con la cuchara, nerviosamente. Sin embargo, la chispa de luz estaba de vuelta en los luceros de la septuagenaria e iluminaba su cara. Su pelo cano resplandecía como nunca antes. En la mesa había colocado un jarrón lleno de flores que había recogido pocos días antes en su jardín. Sus tallos eran tan verdes como el anhelo que despertaba en sus entrañas el solo hecho de fantasear pintando frente a la torre Eiffel. Remedios Gutierrez Imprescindible exposición de la artista colombiana en las mejores galerías de arte de París titularía El Espectador Remedios artista Remedios exponiendo sus obras Remedios dejando la venta de aguacates Remedios yéndose de su tierra Remedios siendo ella misma Remedios, simple y sencillamente Auténtica como nunca se hubiera atrevido a hacerlo Remedios, por fin Pero el regreso a la realidad fue crudo ¿Con qué plata iba a poder irse de allí? ¿Qué iba a hacer una vieja paisa de setenta y dos años allá sola en la majestuosa capital francesa? ¿Quién sos vos? Remedios, para atreverte a soñar con viajes que no corresponden a tu rango Volvé a pregonar tus merditos aguacates en tu comuna No te necesita nadie, ni acá, ni allá Sos tan inútil que tu propio esposo se fue hace cinco años ya Alberto se fue Remedios ¿Entendés lo que significa? El único hombre que quisiste amar en tu vida te dejó Remedios ¿Te abandonó? ¿Qué queda de vos ahora? Pedazos de lienzos arrugados Mezclados en un océano de aguacates podridos En la tierra estéril en la que la flor de la juventud se ha marchitado ya ¡No digas bobadas! Gritó la abuela, fuera de sí Mis pinturas no valen un carajo Son solo mamarrachadas Y lo peor es que tanto vos como yo sabemos que nunca serán más que ilusiones Ahora, déjame descansar Esos malditos sueños me han agotado Mientras andaba por la universidad Alba se chocó con un hombre alto Vestido de traje Que se fue tan rápido Que ya ni tuvo tiempo para disculparse Ni para siquiera percibir la cara del individuo Lo único que vio Se limitaba al último número Del periódico El Tiempo Que yacía en el piso Confundida, la joven se arrodilló y empezó a ojearlo Nada interesante, la verdad Al menos hasta ese anuncio, en la página 9 Convocatorias abiertas Se buscan pintores naif latinoamericanos Famosos o no Para nuestra gran exposición anual Tema Paisajes de América Latina Se estudiarán todas las propuestas Galería de Arte Naife Primitif 33 Rue du Dragón Siguieron semanas pobladas por la duda A ambos lados Remedios y Alba se mantenían en silencio El silencio pesado de los miedos El silencio de las sombras De dos dignas damas Rehuyéndose A pesar del amor Y un día Sonó el teléfono ¿Aló? ¿Podría hablar con Remedios Gutiérrez? ¿Soy yo? Articuló ella Buenos días, señora Permítame presentarme Pablo Jiménez Encargado de la selección de pintores Para la Galería Naife Primitif París Tengo el placer de anunciarle Que usted ha sido elegida Para representar a Colombia En nuestra gran exposición De Arte Naife Latinoamericano ¡Felicitaciones! Estimado señor Debe de haber un error Dijo la anciana Líbida Estoy hablando con Remedios Gutiérrez Interrumpió el señor Así es, señor Pero... La exposición tendrá lugar Desde mayo hasta junio La esperamos en París A finales de abril ¿Cuánto con usted? Gracias, Alba El cuento que acaban de escuchar Fue escrito en el marco Del concurso Organizado por la Facultad De Lenguas Extranjeras De la Universidad Grenoble Alpes Francia Y ganó el segundo premio Quiero agradecer En particular A Robert y Paloma Por sus sabios consejos Y correcciones También agradezco a todos A todos los seres queridos De mi vida Que me apoyaron Durante este proyecto Y confiaron en mí Una vez más Para terminar Quiero agradecer A cada uno de ustedes Por haberme dejado Contarles esta historia Muchas gracias Atentamente Orellí Orellí A cada uno de ustedes Gracias.